... Hay algo que dejó el domingo, algo que ya es parte de la historia. Me parece que todavía no hay una dimensión de la profundidad del evento. Pero lo primero que quiero decirles a ustedes es que, en lo personal, y lo dije en la radio cuando hicimos una transmisión especial, no fue un día de alegría, fue un día de mucha tristeza. Hay que ver la cantidad de morenenses que no fueron a votar teniendo en cuenta el padrón y los que estaban habilitados. Pero además porque todos aquellos que concurrieron a una convocatoria obligatoria y los que tuvimos que trabajar todo ese día desde una comunicación comunitaria, vimos en proporción y en dimensión lo que es la destrucción de Moreno. No porque caiga tanta agua se observa la destrucción, sino que lo que no se hizo tiene un impacto en lo profundo, en el afuera y en el adentro, porque son pocas las escuelas que pueden decir resistimos el temporal. Y eso no es de West, eso es de la provincia, indudablemente. Lo segundo que queda establecido el pasado domingo con los resultados, que ya vamos a compartir algunas placas que son muy significativas, ya que una elección deja por lo menos 10 lecturas posibles en donde no hay perdedores y todos ganaron algo. Ahora West en diciembre se va. Y ese es un hecho que no se va a alterar. Y el responsable de provocar eso es Walter Festa, o en todo caso, en el mejor de los casos, más precisamente por la palabra y la definición conceptual del diputado Tavis, el peronismo kirchnerista le dio una patada a West que no esperaba, que no imaginaba. Ni él ni aquellos dirigentes de generaciones más cercanas a West que decían, este grupo de yuppies no nos puede ganar. Y pasó. A mí me parece que lo que ha dejado la elección con la participación de la cámpora es una corriente que fue por encima de las medidas y el registro que tenían los varones. Aún cuando algunos se enojan, ya que a West lo ponemos en ese lugar. Un varón no solamente otasee en su persecución, es quien domina, quien lidera, quien impone, quien somete, quien define. Y West definió la política general de Moreno desde el año 1995 hasta diciembre de 2015. Veinte años. Esta fue la consigna de Festa, la primera que lanzó, pero quienes hacemos periodismo hace años íbamos contando, no por una cuestión de aniversario, sino como registro de cómo armaba y cómo desarmaba. Hay una carta que envía a West, entiendo, a la Presidenta de la Nación y de allí para abajo, que yo publiqué en el sitio de San Ambrá, que es lapidaria. Lapidaria porque observa, sin colocar la palabra traición, que había sido traicionado. Y se dirige a sus compañeros diputados y a los compañeros ministros que caminaron no con él, sino con Festa. Y es una carta que no sale después del resultado, sino antes del resultado. Por lo tanto, él sabía lo que iba a pasar con agua o sin agua. Lo más cercano no tiene que ver con la elección, sino con un movimiento que también hace un hecho histórico que se produjo esta mañana en el Obrador Municipal. Por primera vez, los tres gremios municipales firmaron un acta de compromiso. Inimaginable para ATE, mucho menos para la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales y menos aún para el Sindicato de Trabajadores Municipales. Acta de compromiso porque la decisión de West, imagino que ha sido de él, sería más grave si no fue él, si fue Gradín, que sin explicar por qué, arrebató la posibilidad a muchos trabajadores de tener lo que se llama operativos. Operativos son horas extras. O productividad. El domingo a la noche, cuando se conocía el resultado de Festa, porque quien lo anuncia es West, no Festa, tengan también ese registro. West, antes de las nueve de la noche, asume la derrota, no felicita a Festa, pero estaba más que claro que había pasado. A hoy jueves, es un tiempo muy corto, sin reunión, decía ayer Pedro Camps, sin reunión para analizar en Pueblo Libre qué deja como resultado, que se van a tener que ir. Es un resultado simple. Porque además, si Festa es intendente, debe marcar una posición de liderazgo. No es de venganza, sino de liderazgo. Se fue el rey, llega el príncipe. Es así. Quieran o no quieran. Se jugó de esta manera. Ya está Festa aquí en el estudio, así que vamos a charlar con él. Pero digo, que la posición de los tres gremios, firmando un acta acuerdo, y diciéndole a West que no puede él, hoy, sacar esto que son horas extras, que le permite a muchos trabajadores vivir, es un síntoma de algo que dije el domingo a la noche en FM Moreno. La preocupación que tiene West de aquí al final, sea quien sea el intendente, es ordenar esto. El orden no hace la pulcritud, sino ordenar para dejar algo más desordenado, que para mí Moreno está detonado. Y no es un juego de palabras, ni mucho menos cacofonía. Moreno está desarmado. Y el que quiera gobernar esto debe tener no solamente cintura, sino una capacidad estratégica que en la campaña yo no vi todavía. Yo no he observado eso porque hay que entender y mensurar qué ha pasado aquí. Yo he visto poca grandeza de parte de los perdedores de la lista de Mariano West. Ahora se van por una cuestión de pragmatismo peronista, es decir, somos todos peronistas. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Pero me temo que West en su encono, manifiesto, que está expresado en esa carta, vaya a hacer un trabajo que genere condiciones no óptimas para una transición que debería ser mucho más ordenada dentro del desorden. Así que Festa, Asef, Coppola o quien sea, se deben preparar porque lo que deja no es bueno. Y para mejorar esto hace falta no solamente una comprensión del fenómeno, sino una capacidad técnica, operativa, táctica y estratégica que insisto hasta aquí no vi. Hay una pelea en Progresista para saber quién ingresa a octubre. Si es Lucas Franco o Carlos López. ¿Para qué sirven las primarias? Había 15 candidatos, los precandidatos. Ahora hay 5. Ese es el juego, por lo tanto queda claro me parece con los resultados y con las definiciones que lo que votó la sociedad en gran medida era el candidato, era la figura. Ahora viene la parte más interesante que utilidad seria se le da al voto si es que se jugó la especulación que es algo que creen muchos hombres y mujeres que rodean a Mariano Hues. Que no solamente fue la aluvión en Festa sino que hubo traiciones no premeditadas y que se consumaron el domingo durante toda la jornada. Si se queda ahí luego de la presentación voy a compartir con ustedes las placas que expresan la diferencia de votos de candidato a candidato. Para que ustedes vean que no fue una cuestión climática sino política. Porque la ola alcanzó a San Vicente y a otros municipios donde la Cámpora jugó. Ni qué hablar de Merlo. y estos los varones entendieron que no era medible es decir lo subestimaron pero acá lo que pasó es que Festa pasó a la historia para seguir construyendo probablemente su historia. Hues quedó resegado. Ya es parte de la historia parte de lo viejo algo que él jamás imaginó. Ahora se lo puede contar a aquellos que pensaban que no era posible. Presentación del programa y ya están los candidatos aquí los que van a seguir jugando bueno no está ASEF pero está el señor Terrible para charlar sobre lo que fue la victoria de ASEF sobre Contreras algo que muchos pensaban improbable y vamos a tener una comunicación telefónica con el diputado Juárez porque la situación en Luján es dramática no por lo que se está viendo sino por lo que no se hizo. Y está llegando el concejal Coppola que es el quinto más votado. ¿Saben por qué? porque está Festa WES ASEF el voto en blanco Coppola y Contreras. Esos son los números que dejó la elección del domingo. Presentación y cuorón especial en la tarde. ¡Gracias! 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 Le voy a pedir al señor director la primera placa y eso me permite charlar en el primer bloque del programa con el gran ganador del domingo que es el señor Walter Festa. La primera placa es muy considerativa y muy expresiva diría yo porque permite ver las dimensiones de los candidatos que después mirando los frentes las diferencias son notables. Festa obtuvo el domingo pasado esto con el 92,5% de mesas escrutadas porque se paró ahí el escrutinio 56.087 votos. Vean la diferencia de Walter Festa al otro ganador de la jornada que es Aníbal Azef con 29.584 votos. Y Coppola que no tuvo primarias 26.713 votos estos son los ganadores. Carlos López que aclaro porque falta todavía recuento y está peleando voto a voto con Lucas Franco está por encima de Franco en 70 votos. Así que ahí hay un asterisco. Lo que queda claro es que Rodeo Moroso en el FIT le ganó a Erika Seidler. Esta es una placa muy significativa de los votos que sacó cada candidato. Ahora vamos a la siguiente placa que es la 2 para que vean ustedes por cuánto le ganó Festa a Wess. Festa obtiene 56.087 votos y Wess con su estructura Festa tuvo su estructura Wess tiene la estructura y obtiene 35.612 votos no 40.000 como dijo José Barreiro ayer son 35.000 votos. ¿Sí? 61% para Festa 38% para Mariano Wess. Bueno me acompaña el gran ganador de la jornada del domingo que es Walter Festa a quien le agradezco porque vino corriendo de Capital Federal porque el que va a aparecer ahora en pantalla ya se siente intendente y está realizando todas las negociaciones para obtener lo que Moreno no tuvo hasta el momento. ¿Es así? Sí, estamos trabajando justamente para las obras que... para poner obras de acá a octubre y la verdad que todavía falta un tiempo más hay que ganar a octubre pero obviamente que ya queremos ir trabajando por las prioridades que tiene el distrito. ¿Por qué ganaron? Yo creo que ganamos por producto del trabajo de un proyecto de vida le dediqué toda una vida a este momento a este presente y construí este presente con mucho sacrificio dedicándole mucho tiempo personal a esto y creo que también por un trabajo territorial y un pueblo que dijo basta un pueblo que dijo basta a estos 20 años de un intendente que nos dejó este Moreno y este presente cuando nosotros decíamos en la calle con el primer afiche de los 20 años de la calle destruidas era un cartel que decía la realidad que decía la verdad no era un cartel de odio porque no hablábamos de la persona hablábamos ni de la persona ni de la intimidad de la persona hablábamos justamente de una gestión y cuando decíamos después 20 años en un solo hospital exactamente lo mismo es la realidad de todo el distrito en ese sentido hicimos una campaña siendo sincero diciendo la verdad caminando hablando con nuestros vecinos recorriendo nuestros barrios y creo que en ese sentido logramos un apoyo importante de un pueblo que dijo basta a Mariano Hués y nos dio un voto de confianza y esa esperanza que existe de que es posible un cambio Moreno usted leyó la carta que mandó Hués imagino no la leí me la contaron es una carta que además de señalar que hubo una campaña sucia desleal de utilización como nunca antes se ha visto en lo que es el recurso público le agrega un video en el video está usted entregando decodificadores y la boleta mentira la camioneta del correo con un afiche suyo a ver hay algo que tiene la política desde siempre y que viene a traer usted como parte de la nueva política si es que se puede definir así porque hay cuestiones y yo lo manifiesto así si eso es lo que dice Hués como carga pública tiene que ir a la justicia porque eso es fraude y uso ilegal es decir no está avalado por la ley debería ser eso pero bueno está el video y está la carta en principio hace cuatro meses que nos repartimos decodificadores una foto vieja DNI porque eso también denuncian y los DNIs hicimos un enfrente ahí en Trujuj hicimos cinco mil DNI que eso es la parte buena e interesante que pudimos acercar al pueblo de Trujuj que había sido hace tiempo devastado por un robo todas las máquinas que fabricaban DNI en la declaración de Trujuj y lo que hicimos fue un operativo de DNI y a una cuadra en los extremos había mesas de difusión tanto nuestra como las de él o sea que no se haga el sota ahora yo creo que son argumentos para justificar una derrota ¿por qué no por qué no habla mejor de la gestión? porque en realidad su propuesta era que ahora sí con él nuevamente demonio iba a despegar pero tenía que ser con él ¿por qué no habla mejor dicho? ¿por qué no explica por qué no dejó un solo hospital en 20 años? ¿por qué no explica por qué las salas trabajan hasta medio día? ¿por qué no explican por qué no dejó las calles destruidas? ¿por qué no explica eso mejor antes que argumentar previendo la derrota porque él estaba viendo que iba a perder hacer estas cuestiones que tienen que ver con denunciar difamar nosotros sí nos atacaron personalmente yo creo que es una forma de hacer política que se tiene que acabar no solamente en el moderno en el país yo creo que evidentemente a nosotros nos dan un voto de confianza porque creen que somos algo distinto y que verdaderamente gestionamos y caminamos junto a nuestro pueblo y creo que el pueblo lo que quiere ahora es justamente una forma de hacer política distinta nosotros si si quisiéramos el día que nos toque si Dios quiere ser intendente y su pueblo nos elige y tengamos otra elección y pretendamos apretar a los municipales para que nos acompañen es porque estamos mal es porque nos estamos equivocando el día que seamos intendente y pretendamos apretar a los trabajadores de la cooperativa es porque estamos mal el día que clausuramos los negocios que piensen distinto como y no nos acompañen y lo clausuramos es porque estamos mal y es lo que se hizo este tiempo el día que no canten los artistas locales en Moreno y sean proscriptos porque piensan distinto o están con otra fuerza política porque estamos mal el tiempo que se viene es otro yo creo que es de una amplitud que hay que ser muy generoso muy humilde y convocar a los mejores decía en la editorial que creo que lo escuchó que Moreno está detonado Moreno está partido no hubo planificación y en gran medida el crecimiento demográfico sin planificación política tiene resultados que son lamentables así que hay que trabajar mucho además de tener como suele decirse equipos una táctica y una estrategia y también decía que si usted es intendente va a tener que marcar la cancha en política se hace eso totalmente bueno explíquenle a la audiencia que me voy a probar que es marcar la cancha no, no, yo totalmente en principio yo creo hay gente que no va a estar eso estoy preguntando no, pero por supuesto o sea yo no me imagino el ejecutivo que ha fracasado y que no ha dejado este Moreno no me imagino ese ejecutivo están todos fuera pero por supuesto yo creo que ya deben sentirse que es parte de lo que se va hay movimientos terribles le quiero decir o sea aquel que crea que se va a quedar y la verdad que no se han fracasado o sea vendieron siempre que tenían el mejor equipo técnico bueno la verdad que el mejor equipo técnico nos llevó a esta realidad y este presente ahora esto no lo dice Walter Festa esto lo dice la suma de todos sus votos tanto lo de ASEF como lo de Contrera como lo de Festa como todo lo demás que le dijeron no a WES porque habría que sumar cuánto sacó WES cuánto porcentaje que sacó 14% 13% si, si, si si lo sumamos 87% que dice que no entonces esa es la realidad entonces cuando él se la agarra conmigo es porque verdaderamente encontré un rival que yo no no trancé no negocié me puse enfrente y dije voy hasta el final yo pude haber bajado de la lista y ser diputado pude no sé pude tantas cosas pero me la jugué yo podría haber sido o intendente o nada digamos decidimos hacer ese camino y todo mi equipo me acompañó en esta decisión ahora podríamos haber sido candidato y también poner carteles y nada más decidimos poner carteles pintar paredones y caminar moreno y hacer con todo lo que está a nuestro alcance con lo que podíamos y teníamos una ventaja si teníamos el ANSES porque somos parte de un organismo que implementó pero caminaron todos acá con WES no caminó nadie con usted caminaron todos bueno tuve la posibilidad de que me acompañó que me acompañó Axel Kicillof Sergio Berni muchos diputados y senadores compañeros amigos parte de un proyecto político del cual me siento identificado tuve el llamado importante que fue el de la presidenta esa noche ¿qué le dijo? ganó festa ganó no me dijo hola compañero te felicito y tengo a José Santinelli la presidenta la nación lo llamó el domingo a la noche el domingo a la noche tipo día a noche diez y media ya estaba bien claro y llamó ella después hablé también con Daniel Fernández hablé con Martín Sabatella con Axel Kicillof de vuelta con Mariano Recalde ¿cayó que le ganó a WES usted o no? si yo le venía viendo igualmente de que estaba esta posibilidad ¿cayó que le ganó a WES hoy? si yo le gané a un barón del conurbano y creo que no sé si tengo noción de lo que de la magnitud para otro yo creo que le gané a un barón del conurbano que era hora que ya alguien tenía que hacerlo que para ganarle había que construir una fuerza política de abajo hacia arriba y dentro del proyecto dentro del proyecto sería ¿no? por supuesto lo que no entiendo es la postura que está tomando ahora con esto de de tanto que habló del peronismo como presidente del partido como quinerista que era el proyecto él y ahora no es más proyecto porque perdió e invita a votar a otro candidato ¿ah ya está invitando a votar? ya está invitando a votar ¿a quién? ¿sabe a quién? sí, sí bueno los dos que quedan con posibilidades los dos de la derecha claro entonces o a copo lo va a hacer digo claro entonces veo esa cuestión y digo bueno viste creo que todo lo que se dijo con respecto que era el masquinerista que sintetizaba al proyecto son mentiras que se fueron derrumbando decía que tenía la cámpora en su lista ¿se acuerdan? sí, sí alejando la luz lo anunció y dijo acá está la cámpora la cámpora está acá porque nosotros somos de proyecto tengo al radicalismo yo soy amplio perdió y ahora y ahora pobres municipales bueno mire por los trabajadores ¿qué culpa tienen los trabajadores? que primero los apretó para que los sigan y ahora a más de uno le da la baja bueno ya vamos a esa pregunta porque es lo mismo que después voy a charlar con Terrile y con Coppola porque cuando hacía la presentación del programa y lo que sucedió que es un hecho histórico los tres sindicatos estuvieron de acuerdo en firmar un acta en el día de hoy y creo que van a hacer una presentación del Ministerio del Trabajo es porque empieza a haber recortes importantes y el primero es ajustar a los laburantes la verdad que es increíble bien liberal digamos una cuestión por supuesto María Morales de paso de la red dice yo voté a Festa porque estaba cansada de Hues ella se inundó y nunca la ayudaron ella sabe que para los barrios cerrados hay obras lo voto a Festa para que se vaya Hues es extranjera y es la primera vez que votó ojalá Festa haga algo le agradezco y tengo muchas ganas de transformar Moreno creo que no alcanza con ganar y nada más hasta que hasta que hasta que provoca un hecho histórico dentro de lo que es el peronismo si quiere pero la intendencia hasta diciembre es de Hues si usted tiene confianza que nadie le puede sacar la victoria en octubre yo creo que hay que trabajar muchísimo muy fuertemente Moreno es peronista Moreno es quinerista el presidente va a ser Daniel Scioli Daniel Scioli ha hecho una una elección importante si hacemos una encuesta de cada 10 personas 7 valoran el esfuerzo y la conquista entre presidentas nosotros representamos ese sector pero aparte nosotros en lo local estamos haciendo un trabajo interesante caminando todos los barrios de Mareno nosotros a partir del día martes volvemos a caminar todo Moreno con la misma la misma receta diciendo la verdad hablando con nuestro pueblo y obviamente que ya estamos empezando a soñar y charlando con los actuales ministros y seguramente la semana que no vamos a tener novedades las posibles obras para Moreno entienden que FESTA se siente intendente y gestiona hoy antes de ganar la elección y llegar a diciembre como intendente tengo muchas ganas de reconstruir Moreno de transformarlo en serio creo que si otros han podido crecer ¿por qué no podemos crecer nosotros? Ahora usted viene a presentar también un corte generacional ¿no? La verdad que... Y una convocatoria a otros sectores que tienen una lectura generacional una comprensión generacional políticamente como la de usted Yo no tengo primero no hay duda que hay una generación que ya cumplió una etapa de eso no tengo duda creo que la etapa que se viene es de lo que todavía no han sido protagonistas y es una etapa de una nueva generación Ahora evidentemente yo no tampoco tengo el conflicto en la cabeza de que los mejores son los peronistas o los mejores son los kineristas yo creo que hay que hacer un gobierno amplio con los mejores de cada sector político ojalá que pudiéramos compartir lo mismo con un gobierno y poder reconstruir Moreno yo creo que bueno, tocó fondo bueno, tocó fondo entonces creo que en la etapa la reconstrucción si todos los ACF Coppola todos los que participamos en política todos queremos lo mejor para Moreno entonces creo que la etapa que si viene esta es mucho de mi lado mucha generación es el amplio no tengo el conflicto si de izquierda o de derecha creo que tienen que estar los mejores los más honestos los más comprometidos a este municipio no le levantamos de 8 a 14 horas todos sabemos que no le levantamos de 8 a 14 horas tiene que haber un compromiso tiene que haber no un intendente varios intendentes en la calle dando explicación y reuniéndose con los vecinos para que justamente tengamos un proyecto estratégico de desarrollo que surja de abajo hacia arriba que surja de los barrios hacia el centro de Moreno evidentemente tenemos un Moreno que ha quedado devastado me hace acordar esto a la Argentina del 2013 donde la gente le costaba creer en la política le costaba creer en lo nuevo y donde estaba no había nada y acá de la forma de cómo ha actuado el intendente desde el día que perdió hasta el día de hoy evidentemente hay que ver qué municipio nos encontramos bueno yo lo decía en la editorial bueno dice Luis le pregunta Festa ¿cómo explica que estuvo 18 años acompañado de este gobierno y con qué dinero va a transformar Moreno? primero que yo ya lo expliqué varias veces el peronismo estaba sintetizado de Mayano West yo llegué al lado de Mayano West en el año 97 y fui un empleado municipal hasta el año 2007 con lo cual yo no tengo responsabilidad sobre la ejecución de las políticas públicas del intendente actual segundo que obviamente que cuando tuve la posibilidad de conocer a Néstor y a Cristina y empezar a militar un proyecto político mucho más grande me di cuenta también de que había un proyecto de país que superaba lo que hasta ese momento me explicaban a mí que era Moreno entendiendo un proyecto de país vi que la política de Moreno estaba estancada yo me daba cuenta de eso y obviamente que después hubo que hacer un camino con mucho coraje yo no me peleé como ya no voy hace dos meses yo en el 2011 yo tuve el primer enfrentamiento cuando él eligió a Tanan Contreras de presidente del consejo y el 4 de abril del 2012 estábamos peleados por la reacción que tuvo en la época del tornado una relación lenta ante una desgracia que estaba más preocupado por coordinar todo que nadie se le escape de la mano que podría ayudar a la gente entonces no es que fui el mimado siempre fui el rebelde y después construí que no tampoco que no nos subestima así como nos dicen que ganamos por la lluvia muchachos ¿cómo vamos a ganar por una lluvia? hay algunos periodistas que yo escuché el domingo que decían que nos ayudó la lluvia la verdad que acá hay un trabajo y acá hay un pueblo que dijo basta a una forma de hacer política bueno Marta dice le quiere pedir que no se olvide del hospital porque todos somos usuarios este es un pedido aclaro que el hospital es provincia de Scioli se da Aníbal no está bien pero igualmente hay que hacerse cargo y si por supuesto hay tres cuestiones que son provinciales que no podemos hacernos cargo que es lo que ha pasado acá acá ha habido un intendente que nos hizo cargo de la policía porque pertenece justamente al gobernador y yo creo que hay que hacerse cargo de la policía y hay que conducirlo hay que sentar una mesa de hecho nosotros lo dijimos públicamente el 11 de diciembre a las 10 de la mañana el 3 de la reunión va a ser con la policía de Moreno para comentarle a ellos lo que queremos nosotros de ellos que queremos que nos cuiden y no más que eso digo y que sepan que a partir de ahora va a haber un intendente que lo va a estar mirando que si bien yo no tengo la autoridad directa pero soy el intendente de un pueblo que quiere que lo cuide también puedo sugerir que se tenga que ir digamos entonces con lo cual eso que hace cargo lo mismo del hospital aunque sea provincial hay que meterse y lo mismo con las escuelas gracias por estar aquí algo que me dijo Festa hace mucho tiempo cuando arrancaba su periplo para soñar y hoy tiene los pies en la tierra y creo que todavía no cayó que derrotó a un varón es que iba a municipalizar la basura si lo vamos a hacer bueno para eso hay que mirar completo el contrato y después señalar a donde se fue el dinero que se le pagó de más al trébol eso es algo que Festa o el que venga tiene la obligación de hacer totalmente creo que es así y creo que lo pide lo pide todo el pueblo que revisemos todo y en el caso nuestro yo vengo diciendo hace tiempo que quiero municipalizar la basura bueno gracias por estar aquí al contrario no se mueva más ahí miren esto para que vean la amplitud del Frente para la Victoria va a tener un presidente que nació ungido por Menem un candidato a gobernador dualdista y un intendente camporista no tengo nada más que agregar pausa ya venimos yo soy peronista Roberto que no hay ¡Gracias! 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 Yo tengo mucha confianza. Las otras placas. A ver, unas placas más. Pasamos la primera y la segunda, creo ¿no? La tercera la de Cópula. Esa la dejamos cuando llegue a Cópula. ¿Sí? La de ACEV. ¿La tenemos de ACEV? Bueno, vamos a poner la placa de ACEV. ACEV le gana la interna a Damián Contreras. Son 29.584 votos. Para nada despreciable el número. Y Contreras del 25,384, 25.596 votos es el 46,39%. Para nada despreciable tampoco. ¿Se amplió esa diferencia? Bueno, acá Terrile, que vino porque está con un estado febril, el doctor Azef, que es el ganador, ya me dice que se amplió la diferencia. Ahora, los porcentajes determinan que para mí, y estuve leyendo el don, es uno y uno en la lista. Es decir que yo tengo la papeleta acá, le voy a decir a Valentina que lo tome, acá hay dos, en octubre va a encontrar una sola, que es la de Azef, ahí, acá. Bueno, y el primer concejal sí, será Cartofel, que estuvo acá en este programa, y el segundo concejal será el de la lista de Contreras, que es Capici, que también estuvo en este programa. ¿Es así? Mirá, yo sinceramente, sabes muy bien, soy profesor universitario, explico los sistemas electorales, y el don es un sistema muy complejo, no es tan fácil, vos podés decir a la hora de las elecciones quién ganó, quién no ganó, podés determinar en el sistema de cociente, por ejemplo, 10 concejales se renuevan, es muy fácil llegar a la cuenta, lo sacás en el aire, el don no, el don tenés que agarrar un lápiz y papel, tenés que dividir la suma... No, 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 es una cosa de loco, pero hasta no tener los... Por eso te decía que esos números ya cambiaron, hoy se amplió la diferencia, hoy está 54 y pico Azef, y Contreras bajó, pero bueno, para determinar exactamente cuál es la divisoria... Ahora, el piso del frente, porque cada frente tiene una constitución, ¿verdad? Claro, pero el piso es para qué es, Rubén, es para determinar quién entra en la división, cuál es el porcentual de la minoría, en el caso nuestro era el 30%. El 30%. O sea, acá lo que no hay duda... Bueno, acá pero Contreras está por encima del 30%. No, pero por eso te digo, lo que no hay duda es que Contreras metió a la minoría, cómo se determina... Después, ¿en qué lugar va? Si es 2, 1, 3, 1, si es el segundo, el sexto y el cuarto, o es el tercero, por ahí se achica la diferencia... Pero te digo, tendríamos que agarrar, lápiz y papel, tardaríamos más o menos una hora en determinarlo y daríamos la respuesta a eso. Bueno, vamos a esperar, entonces. Esperemos, esperemos un poquito, por eso. Bueno, ¿ganaron a partir de qué elementos, con qué condiciones de campaña y con un resultado que era el que esperaban o es menor al que soñaron? No, sinceramente esperábamos sacar más votos. Me sorprendió muchísimo la actitud de mucha gente de Moreno, incluso amigos míos de toda la vida, que dicen, no, no, en octubre lo votamos a CEF, pero vamos a votarlo a festa en esto. Para que pierda Wess. Para que pierda Wess. Ese fue un voto pensado, me dice. Pero vos sabés la cantidad de gente del cordón del Sarmiento, como se llama, Paso del Rey, Moreno, la Regis Francisco Álvarez, que es un voto tradicional de los ACEF, que ha votado a Walter. Lo ha votado Walter por una cuestión... Yo creo que ganó el voto bronca, y coincido totalmente con lo que dijo Walter en el anterior programa, hay que ser muy prudente, ahora es otra elección, ahora es otra elección totalmente distinta, y la gente va a votar de otra manera. Como vos dijiste, hoy tenés tres candidatos, cuatro que quedan, y con posibilidades concretas vas a tener dos, que va a ser festa y ACEF, de ganar la elección. Ustedes van a trabajar terrible para lo que se llama hoy esa palabra mágica que es polarización. No, es que de hecho vas a ver que el voto útil va a ser muy importante en Moreno, porque yo no dudo que el voto del Frente Renovador, del voto kirchnerista, lo va a llevar Walter Festa, no tengo duda. ¿El voto de Contreras va para Festa? No, no, el voto kirchnerista, Contreras, decímelo, yo creía que estaba en el Frente Renovador. No, 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 porque el voto del Frente Renovador va a... Me equivoqué, no, del Frente para la Victoria. Ah, Frente para la Victoria, sí. Va a ir para Festa, y el voto del Frente Renovador va a ir para ACEF. El Frente Renovador es la segunda fuerza con un 30%, sacamos en el orden de los 60.000 votos como fuerza. Yo creo que se va a polarizar la elección, no es determinante, no creo como Festa que va a ganar Scioli, yo creo que Scioli pierde, yo creo que Scioli no va a ser presidente, va a ser Macri, presidente. No, yo aspiro a que sea Massa, pero yo creo que el que llegue segundo al ballotage es el presidente de la Nación. Para mí Scioli, estamos hablando de política nacional, yo creo que no va a hablar del distrito, pero para mí Scioli, si bien tuvo un piso muy alto, yo creo que es piso y techo, el techo es muy bajo. Y el que llegue segundo, si es Macri, será Macri, y si es Massa, será Massa. Yo creo que son más los que no quieren a este gobierno que los que no quieren. Ahora, cuando usted dice que va a haber una polarización, ¿y el voto de Coppola va a ir para ustedes entonces? Mirá, yo creo que el voto de Macri en Moreno va a haber corte, de hecho en esta elección hubo corte. De hecho, si analizamos regionalmente la elección, mirá, estamos acá en Moreno ubicado, tenés en Rodríguez, el frente que lidera Macri sacó el 25%. Andate para Pilar sacó el 30%, seguí la ronda para San Miguel, sacó el 25%. El partido vecino es San Miguel, está pegado Urlingan, sacó el 24%, 25%. Y acá sacó el 27%, y acá sacó el 16%, 16% pico, y Coppola sacó menos, sacó casi el 14%, el 13% moneda. Entonces, si vos lo analizás regionalmente, el PRO acá hizo una mala elección, no así el frente renovador. El frente renovador en Moreno ha hecho una elección brillante. ¿Y consideran que pueden ganar? Yo creo que sí. Es decir, ustedes, por supuesto, todo dirigente político aspira a ganar, ¿sí? Ahora, esta es una ejecutiva, no es una elección de medio terreno. No, no, justamente... Esta es una ejecutiva. Justamente por eso creo que se puede ganar. Yo creo que va a haber mucho corte de boleta. Vos dijiste, WES está operando para que no lo voten a Festa. Bueno, yo creo que ellos vivieron una interna muy encarnizada. Sí, para mí hay fracturas expuestas. Ahora, WES hoy no tiene ni legalidad ni legitimidad para decirle voten a tal o cual. Bueno, en eso coincidimos. No son propietarios del voto. Pero nadie es propietario del voto. Nadie es propietario del voto. Yo creo que si bien hay una bronca muy grande a nivel militancia que posiblemente no lo voten a WES, ese voto no sé a dónde va a ir. Puede ir a CEF, puede ir a Cópola, qué sé yo, no sé. ¿Queda mejor determinado el camino para discutir cuáles son los proyectos para Moreno? Es decir, lo que representa conceptual e ideológicamente a CEF, lo que trae Festa y lo que tiene Cópola y lo que tendrá Progresista. Pero ¿cree usted que ahora sí queda despejado el escenario y dice vamos a discutir el proyecto? Sí, no tengas dudas. Sí, no tengas dudas. ¿Y el proyecto de ustedes cuál es para Moreno? Bueno, mirá, cuando hablamos de proyectos, yo te puedo decir qué querés, Miami, París, Londres, elegí la ciudad que quiera y yo te describo el proyecto. Sería irnos en palabrerío, en promesas falsas y vagas. Acá lo que estamos hablando de gobernar un distrito. Y gobernar un distrito es muy simple, acá no hay ideología. Acá tenés que limpiar las calles, acá tenés que aplicar los recursos que ingresan en el presupuesto decentemente, acá tenés que medir el orden de prioridades. Nosotros ya gobernamos Moreno. Gobernamos Moreno en el año 91 al 95. Y hemos gobernado con austeridad y con responsabilidad, con muchísimos menos recursos de lo que tiene hoy Mariano West. Walter hablaba del hospital. Acá lo que no se le cuenta a la gente, que Moreno ya tenía un hospital, y era un hospital municipal, tenía una sala de terapia intensiva nueva, tenía cerca de 2.500 metros de consultorios externos nuevos, que Mariano West derribó el hospital. Lo derribó para armar placitas y un bar ahí adentro. Y este hospital que tiene West lo consiguió ASEF en el año 95. Hasta que provincializa el hospital. No, no. Por eso ahí están... No, no, pero ASEF, no, 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 yo ya estaba trabajando aquí. Provincializa Mariano West, pide la provincialización. Lo que pasa es que hizo desaparecer, no es que provincializó. Moreno tenía dos hospitales. El viejo hospital y el nuevo, eso es lo que está explicando Terri. Exactamente, el viejo hospital municipal, que era municipal... Que hoy es el nuevo Moreno antiguo, se conoce así hoy, ¿no? No tengo idea, como le dicen, para mí es el hospital Mariano Uniciano de la Vega, el clásico, que era municipal, y tenés el provincial, que también lo consiguió Julio Antonio ASEF, ese hospital. Y se termina, o sea, la obra se inicia en la época de ASEF, se termina en la época de Mariano West. Y se inaugura en la época de Mariano West, pero lo consigue Julio ASEF. Entonces Moreno, al igual que Merlo, al igual que muchos... Podría tener dos hospitales. Podría tener dos hospitales, con lo cual estaríamos dando el doble de respuesta. Ahora, ¿es casual la destrucción del hospital municipal? No. El hospital municipal requiere del 30% del presupuesto en salud. Y el 30% en un presupuesto de mil y pico de millones de pesos, como es ahora, estamos hablando de más de 300 millones de pesos por año. Ahora yo me pregunto, ¿a dónde fue esa plata? ¿A mejorar la sala? No. No, la promesa de West era esa. El recurso destinado al hospital iba para fortalecer la atención primaria. No, el tema salud es catastrófico en la provincia, pero Moreno es lamentable. Bueno, la última, Roberto. ¿Se tienen confianza? Porque yo los vi muy cansados del domingo de la noche. Todos. Todos. Estaban muertos todos. Sí. Y le preguntaba, y usted estaba presente, me preguntaba a SEF, le digo, no lo veo contento. Me decía, bueno, estoy cansado. Bueno, ahora van a descansar, pero ¿emprenden una batalla que era la que querían o el mejor candidato para enfrentar a la UES y no FESTA? No, indudablemente el mejor candidato era a UES para enfrentar. Claro. O sea, si vos me decís políticamente, estaba enfrentar a un tipo que tiene un 70% de imagen negativa, a enfrentar un FESTA, que mucha gente no lo conoce, pero FESTA, como vos dijiste, FESTA estuvo 18 años con Mariano, es el primer concejal de Mariano UES y Mariano UES pide licencia, hoy asume FESTA como intendente. O sea, acompañó a UES 20 años, y bueno, pero no se conoce. Bueno, políticamente es muy claro. Vos me decías, ¿querés contra quién querés boxear? ¿Contra Mac Tyson o contra un nene de 5 años por la Copa del Mundo? Y bueno, vamos a poder ir contra un nene de 5 años, le ganás más fácil. Pero yo creo que la intendencia es ganable, yo creo que nos acompañó mucha gente, nosotros como espacio sacamos 60 y pico de mil votos, y ya te digo, yo creo que mucha gente que en esta votó a Walter va a cortar boleta y nos va a votar a nosotros. Bueno, gracias por estar aquí. FESTA dijo hace un ratito, tenemos que trabajar mucho para la elección. Creo que FESTA puede hacer una lectura de que hay una parte del voto del Frente para el Victoria que se puede fugar, ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia CEF? ¿Hacia Coppola? ¿Hacia Progresista que quedó muy bajo? O sea, ¿qué puede hacer WES? Yo reitero que lo que dije el domingo a la noche, la preocupación del intendente es cómo dejar ordenado algo que está desordenado. Y si en ese camino puede poner algunas piedras más, forma parte del liderazgo histórico de WES que nunca fue leal. Cuando hoy reclama lealtad, nunca fue leal. Fue leal a su idea y a su liderazgo y a su conducción, no en un sentido colectivo ni amplio. Sí, ¿qué me querías decir? No, sí, en cuanto a la lealtad de WES, WES históricamente nos hizo siempre lo mismo. En esta interna lo ha apoyado indudablemente con medios económicos a Damián Contreras, no hace falta ser muy vivo, esa gigantografía inmensa que está frente al shopping de Moreno, estaba Damián Contreras. 15 días antes de la elección, cuando les empezó a subir el agua a WES, apareció el cartel de Mariano WES. De todos modos, el pueblo determinó quién quería que los representara y vos fijate que es un triunfo o una derrota, más que un triunfo diría una derrota muy grande de Mariano WES y en los dos campos. O sea, Festa lo derrota a WES en la cancha de ellos y a su vez nosotros lo derrotamos a Contreras. ¿En la cancha de Contreras? En la cancha de Contreras y WES. Gracias por estar aquí. Bueno, pausa porque está Cópola. Cópola que está convencido que la elección que hizo el domingo no es la mejor, sino que la mejor es la que viene. Y lo va a contar en minutos. Ya venimos. No, ya venimos. No, ya venimos. No, ya venimos. No, ya venimos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es una forma también democrática de expresarse en un acontecimiento que antes lo resolvió el partido? Antes esto no era obligatorio. ¿Se acuerdan? Era un partido que definía quién iba a ser el candidato. Una pregunta más que siempre me voy a hacer es qué sucedería en este país si no fuera obligatorio votar. ¿Qué ocurriría? Bueno, vamos a la placa de Coppola. A ver. ¿Sí? Si la tenemos ahí. Ahí está. Bueno, Leonardo Coppola obtuvo este caudal de votos, 26.713, sin tener internas. Y porque sumó el voto que iba con Macri, el que iba con Carrió y el que iba con Sanz. Es el 13,82. Vidal sacó un poquito más que Coppola y Macri también, un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un corte, hubo corte de boleta. No es muy significativo, lo que estaba poniendo a consideración Coppola era su figura. Y Coppola es un hombre muy joven y se constituye en un dirigente del PRO. Vean ustedes ideológicamente cómo es la historia que llega un camporista, aun cuando al final dijo Festa que es peronista, sí, 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 pero es camporista. Festa o es peronista, kirchnerista. Llega la expresión madura de la derecha histórica que es ASEF y cambiemos con Coppola que es la derecha. Es decir, si sumamos muy lejos progresista, está entre ellos tres la disputa. Aunque Terri le dijo recién que se va a la polarización. ¿Usted no cree eso? Obvio que no. ¿Qué va a hacer para romper la polarización? Seguir trabajando, movimientos trabajando cerca del vecino. Nosotros estamos convencidos que, y lo ha dicho anteriormente Roberto en su expresión, le ha seguido criticando el voto de Damián Contreras y es el voto que tiene que salir a pedir. La realidad es que el voto del Frente Renovador que tiene Damián Contreras, yo no estoy seguro que vaya adentro del Frente Renovador. Y el voto de Mariano Hues que ha votado en contra de Festa tampoco. Hay un caudal de voto muy importante que hay que trabajar, hay que ser escuchado, hay que proponerle, hay que contarle qué Moreno queremos. Y particularmente creo que es un voto en el cual nosotros podemos llegar y podemos trabajar y por eso podemos polarizar la elección con Walter Festa. Es decir que usted viene a cumplir aquí en Moreno el papel de Massa a nivel nacional. Más o menos, digo en una comparación, Massa dice, yo evito la polarización, yo existo. Bueno, usted también está diciendo, yo existo y la polarización no es cierta, no es posible. No, yo creo que nosotros vamos a polarizar, nosotros tenemos el candidato... Ah, mire, escuchen esto, Coppola está diciendo que sí va a polarizar la elección con Festa. Con Walter Festa, exactamente. Dejándolo rezagado a hacer. No tengo dudas de eso, nosotros tenemos el candidato que va a polarizar la elección nacional. A ver, Mauricio Macri ha sacado 30 puntos. La elección del Frente Cambiemos de 30 puntos, solo a 7 puntos de Scioli. La elección de nuestra candidata gobernadora ha sido estupenda en la provincia de Buenos Aires. Cuando todos decían que era mujer, que era joven, que no podía. Digo, ha hecho una elección de 30 puntos, casi 31. ¿En Matanza cuánto sacó, Vidal? No, no tengo los números, pero la elección de la provincia de Buenos Aires... Sí, pero hay una medida histórica. Si alguien quiere ser gobernador, no puede sacar 15 puntos en distritos como Moreno o Matanza. Es imposible, no llega nunca. Sí, pero tenemos 3 meses para trabajar. Es una propuesta nueva. Tienen que desidologizar la elección, es decir, voten de otra forma, voten sin pertenencia. Es algo... Yo no digo que sea imposible, porque vivimos en un momento sumamente extraño. Pero hay consolidación de fuerza, es decir, ahora vamos de frente a frente, es decir, de estructura a estructura. Por eso digo, María Eugenia ha hecho una elección de 31 puntos, casi en la provincia de Buenos Aires. Superando a Aníbal Fernández, superando a Domínguez, superando a Felipe Solá, superando a todos los candidatos. Y la gente quiere un cambio. La gente quiere cambiar, lo ha demostrado no solo en Moreno. No quiere más la vieja política. No quiere más a los históricos. Digo, Merlo... No quiere más a CEF, para usted a CEF es un histórico. Yo no hablo de Aníbal de CEF, de nadie en particular. Yo digo lo que... El histórico... No es un histórico y ya no está más. Yo no hablo ni el uno ni el otro. Yo no hablo de los demás. Yo hablo de proyectos, ¿sí? Y digo lo que yo pienso sobre cómo va a ser la elección. No hablo de los demás dirigentes. Pero vos fijate, perdió Otasén Merlo. Perdió Carilino. Perdió De La Torre. Digo, perdieron los históricos. Perdió Mariano Hues. Digo, entonces, la gente busca figuras nuevas y este proyecto de Cambiemos muestra figuras nuevas. Digo, no hay duda que yo soy un dirigente que si le van a evaluar el nivel de conocimiento es bajo. Hoy hace poco que estoy en la política. Y hice una elección de 15 puntos. ¿Cuánto tengo acá? 13,82. Pero faltan... Digo, si te muestro los certificados de escrutinio, hay 20 certificados de escrutinio con cero votos. Que vamos a pelear en La Plata. Cero votos. Cuando Mauricio tiene 60. En la misma urna hay 60 votos para Macri y cero para ustedes. Exactamente. Si lo cortaron ustedes. 20 certificados. ¿Vos podés creer que no hayan cortado 60 personas de certificado de escrutinio? Imposible. Digo, cuando vos tenés un nivel de corte en esa misma escuela de 1 o 2%. Hay 20 certificados con cero votos. Vayan a ver los escrutinios de la Junta Electoral. Digo, hay 8 certificados con un voto. Hay 5 certificados con 2 votos. Cuando Mauricio tiene 35, 40 o 50 votos. Es imposible ese corte de boleta. Entonces, digo, nosotros el sábado tenemos que ir a ver el escrutinio final. Digo, no tengo duda que esa cantidad de votos va a subir. Y la realidad es que esa cantidad de votos es muy buena. Cuando yo escuchaba a Roberto hablar sobre la propuesta de los barrios o los sectores o los distritos similares. No habló de Malvinas, que hizo una elección de 12. No habló de Merlo, que hizo una elección de 12. Digo, Moreno es un distrito... Complejo. Complejo. Digo, una elección nuestra para gente nueva, que mucho no venía de la política. Una lista muy independiente de muchos vecinos comunes. Que saque casi 30.000 votos. Es una elección, porque eso también está atrasado a los 26, con el 92,5 escrutado. No, pero no actualizaron más. Bueno, por eso digo, nosotros sí tenemos los números definitivos. Entonces, digo, 30.000 vecinos que hayan elegido esta propuesta nueva. Y la realidad es que estoy convencido que esos vecinos que han optado por el Frente Renovador a Damián Contreras. O por Mariano Hues en el Frente para la Victoria. No son votos directos, ni del Frente Renovador, ni del Frente para la Victoria. Son votos... Usted puede capturar, por lo que le decía Festa, por una cuestión generacional. Es decir, por ser, por lo menos, lo nuevo en la política en cuanto referenciación. No sé si los proyectos, pero sí en cuanto aparición. En cuanto aparición y en cuanto proyecto. Mi desafío no es pedirle el voto a esos vecinos. Mi desafío es pedirle que me conozcan. Yo estoy dispuesto a que me conozcan. Yo estoy dispuesto a ir a cada lugar a donde me inviten para contarles el moreno que queremos. Hemos hecho una campaña. Por eso escucho algunas cosas que dicen... A mí hace un año y medio me decían, o menos, tres meses. Me decían que no podía armar una lista. Me decían que no podía llegar a una unidad. Que iba a sacar el 1,5, que no pasaba. Y la realidad es que nosotros con hechos, no con palabras. Porque es muy fácil decir, vamos a polarizar, vamos a sacar el 30%. Todo el voto del Frente Renovador es nuevo, el del Frente de la Victoria es el mío. Digo, acá y con hechos, nosotros hemos logrado la unidad. Que ningún frente la logró. Hemos logrado confeccionar una lista. Hemos logrado fiscalizar todo el distrito. Y hemos logrado sacar 30.000 votos. Entonces, digo, a las palabras se les lleva el viento. Lo que queda son los hechos. Y nosotros hemos demostrado que supimos construir una fuerza política. Y que esa fuerza política, de cara a octubre, va a pelear la intendencia de Moreno. No tengo ninguna duda de eso. Última pregunta, Leonardo. Ariel, de Moreno. Si hay alguna propuesta para mejorar la situación del arroyo de los perros. Yo tengo un proyecto presentado hace mucho tiempo. En el Consejo Deliberante. Acá hay competencias que cumplir. Digo, las obras de limpieza son potestad del Estado Municipal. Entonces, lo que debe hacer el Estado Municipal es trabajar sobre la limpieza y sobre que corra. Pero después también, cuando María Eugenia Vidal sea nuestra gobernadora, hay que trabajar sobre los proyectos hidráulicos. Trabajar sobre los retenes. El costado del arroyo de los perros tiene un montón de superficie para hacer retenes. Digo, Francia se inundaba, Canadá se inundaba y con los retenes hemos solucionado los problemas. Vicente López se inundaba. Hicimos dos retenes en la Plaza La Paz y en colegiales, cuando Jorge Macri subió en su entendencia. Y hoy Vicente López no se inunda. Para evitar el problema del agua en la casa, hay que invertir plata. Invertir plata bien, invertir plata en obras que saneen esa problemática. Uno de los temas para discutir es, desde lo municipal, la limpieza. Y que el agua escurra rápido. Pero también necesitamos de la competencia provincial para que invierta la plata necesaria para hacer obras hidráulicas. Y nos estamos convencidos que los retenes son una solución para que, en vez del agua vaya a la casa, termine el retón. En el retón, es una respuesta rápida, técnica y que no es tan cara. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, Coppola es uno de los aspirantes a la intendencia. Cambiemos hizo una buena elección en una provincia peronista. Y también hizo una buena elección sola. Por supuesto, el gran derrotado en la categoría provincial ejecutiva es Domínguez. Como le decía, fíjese usted la composición de la lista del Frente para la Victoria. Candidato a presidente, un menemista, peronista, si quieren. Aníbal Fernández, que es un dualdista. Y Walter Festa, que es campurista. Eso habla de la amplitud. Bueno, yo quiero decir que hay algo que dejó la elección del domingo siendo una preliminar. Que es un hecho consumado. Sea quien sea el intendente, no va a tener mayoría propia. Y ese es un cambio. No significa que transforme nada. Pero es un cambio. Sea Festa, ASEF, Coppola o quien sea, no tiene mayoría propia. Se van a elegir 12 concejales. Finalmente, por una cuestión de capacidad demográfica, para no decir cantidad de habitantes, Moreno debe tener un consejo de 24 concejales. De 24 ediles. Así que usted va a elegir 12. Entonces, esto habla a las claras que los jóvenes que llegan con algunos años en la política, Coppola, Festa, los que puedan ingresar, deben mensurar lo que es trabajar en consenso. Y trabajar en consenso en un HCD no es muy difícil. Un presupuesto bien hecho se vota, una rendición de cuentas prolija se vota. Pero hay que ver el afuera más que lo institucional. En el afuera hay una enormidad para hacer porque está destruido, Moreno. Aún cuando West deja plataformas que deberían seguirse. La industrialización, más chica, más grande, mediana, es algo que Moreno necesita hace 30 años, no dos años. Al igual que las obras prometidas por Nación deberían hacerse, sea quien sea. Porque Moreno, si está abandonado, no solamente es por una falta de gestión local, sino provincial y nacional. Sí, una cosa. Referido a lo que vos dijiste. Yo puedo ser intendente y voy a ser intendente el 11 de diciembre. Y creo en el respeto al Consejo Deliberante. Lo que le pido al señor intendente, y yo me comprometo a votarlo, es que le devuelva todas las facultades al Consejo Deliberante para que cuando yo sea intendente pueda gobernar conjuntamente con el Consejo Deliberante y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Yo creo en un Consejo Deliberante que controle y quiero que me controle. Por lo tanto, si el señor intendente quiere devolver todas las facultades al Consejo Deliberante que no tenemos más, voy a ser el primero a acompañarlo, por más que sea intendente el 11 de diciembre. Bueno, si el intendente West tiene eso es porque una parte del Consejo Deliberante se lo dio. No es que se lo regalaron, se lo dieron a West. Entonces, ese Consejo Deliberante a partir de diciembre va a ser una expresión del peronismo con sus variantes y el vecinalismo y el pro con sus variantes. básicamente estará allí y hay que ver cómo trabajan, porque les recuerdo que ayer hubo una sesión y tenía que haber 22 concejales sentados, fueron 5, fueron 5 y esto es parte de la época, de la nueva época. Chau, gracias por estar ahí, hasta la semana que viene. Chau. 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 Gracias por ver el video